bueno vamos a ver si me cae a esa boca ganando la partida que se armen los pinches chingadasas y cómo está mi bandido bienvenidos a un chicos el día de hoy tenemos un nuevo gameplay para el canal banda y como están viendo en el título del vídeo mi compañero me reta a ganar esta partida en clasificadora bro la verdad me encontraron una partida que pensamos que la íbamos a perder porque habían eliminado nuestros dos jugadores de la escuadra y pues nada banda aquí yo salvo la partida salvo el punto y la verdad se viene bastante bien porque le caí en la boca a mi amigo y se cayó el chamo no pasa nada bro y bueno banda como ya saben antes de comenzar con el vídeo no olviden suscribirte si tú no lo has hecho y dejarme tu poderoso like apoyando este canal apoyando este pedazo de crack y pues nada banda no olviden seguirme en mi instalar capito en la descripción este vídeo estará dando el link de mis redes sociales cracks les recuerdo que por ahí abajo y todo hay unos links o unos enlaces la cual pueden ir a esta página y seguir los pasos y conseguir pases élites cubo mágico en cuba ahora trae royal de todo estamos totalmente gratis como le dije sólo tiene que seguir los pasos y escuchamos todo gratis no te lo pierdas ver rápido estamos y bueno banda sin más nada que decir ahora sí vamos con el vídeo no puede ser transportando marico le saqué pedazos de hecho cayendo abduzcan ya sé cuando me dejo famas cayendo ari que tengo gente acá tume uno tume uno y llegate skype y llegate skype se va a hacer el otro perro con entrenamiento puede ser un xmen por mi toquen bebe uy tienen hace historia mira masacre queres bailar a la W o queres una W toma la W y lo ponen a ello oye que coche tu madre ya pero no seas estupido dame la mp5 oye que esta aqui oye que esta aqui oye que esta aqui oye que esta caga esta caga tiga hay una esta en ese hay una esta en ese callate 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 he asco donde? que me fue el rango, hay una en ese hay una en ese hay una masacre por ahi No me estas cayendo tu, maldito Robocop 2.0 Ah, se caen en una chucha, pero vamos a hacer una chucha Bueno ¡Para vuelta a la partida! ¿Cómo? ¿Que estas grabando? Si, se la estoy grabando, marica ¿Que estas grabando? ¡Hola mami! ¡Hola papi! ¡Hola hermanos! ¡Hola! ¡Hola! Un saludo... Un saludo para mi familia Un saludo para mi padre Un saludo para mi hermano ¡Ay! ¡El leyer! ¡Ay! Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar Para mi perro llamado... Max... Para mi perrito llamado Hanna Y para una perra gorda de la calle que se llama... Akira Cállate marico, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Gordo de la calle Cúrate, cúrate ... ¡Végale! 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 Dale, dale fal música.. yo pensé... una partida, me puedes decir eso, y que por el momento besa mis apestosos pies bandidos creala papi, ponme la sala y yo pongo ya mi asistencia wow que divertido es ese hijo de perra canita, canita de madre, atrás no, 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 no No, la puta de tu madre, no me dejó, no me dejó, no me dejó el tipo, no me dejó curar, me buscó, me buscó el personaje Estúpido este, no, este estúpido de mierda, me cogió Yash curándome ¿Dónde está? Está arriba, está arriba por la tierra, la tierra que la tienes con el frente bandido, cuidado La tierra que está ahí, esta misma tierra que ven Sí, yo sé, yo sé, pero no se suma, maricón Ya lo sé, maricón, ya lo sé No, David, ¿cómo mierda te vas a comer tu propia mina? Que se armen los pinches chingadasas Te la dedico, ¿viste, bebé? Te la voy a dedicar, vente, David A ver, ahora te toca ganar ya tú Dale David 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 está bien necesito que me cubras este marido no se siente escuchando espérenme bien David p*** casi la c***o p*** casi la c***o David no tienes pared? la c***o esta laqueadisimo va uno va uno va uno David también va laqueadisimo la madre voy a ir por aquí arriba aguanta David déjame revisar aquí arriba que no venga nadie no m***o ustedes pueden ustedes pueden cállate 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 estúpido que es un imbécil t***o 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 ¡Mierda! ¡Bueno, David! ¡David, puedes reventar la pared de arriba! Puta madre que escondido ¡Bueno, David! ¡Bueno, bueno! ¡Este David! ¡Ey, ese! ¡Sospiro Fantasma de David! ¡Son tan fantasma que literalmente le pega al aire! ¡Te lo juro que iba a decir eso! ¡Muere, mardito! ¡Aguanta, David! ¡Aguanta, David! ¡No te pongas ese AW, en serio! ¡Uy, David! ¿Qué da eso? Rico, yo sé. ¿Eric de dónde salió? ¿Eric? ¿Cuál Eric? ¿El Disco? Creo que está de qué lado. ¡Todo está de qué lado, wey! ¡Laborita! 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 ¿Vieron eso? ¡Eso es ser bárbaro! ¡Mátalo, David! ¡Mátalo, David! ¡Ah, puta madre! ¡ победa! ¡Mátalo, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo, David! ¡Había tumbado dos! ¡Mátalo! ¡Mátalo, casi no tengo bala! ¡Mátalo! ¡Laborita! ¡Mátalo, David! ¡Mira! Hay que ponerle la canción Pon your headshot Cállense Está a aquel lado Bill Le pegó Le pegó 1100 al árbol A ver Pon your headshot Le pegó Le pegó el pistola ¡Vamooo! ¡Vamooo David! ¡Buena! ¡Me muero David! ¿Qué mamada? ¡Bueno David! ¡Bueno David! ¡Qué partido más tenso marico! ¡Buena somos! ¡Bueno David! ¡Bueno David! ¡Buenardo! ¡ no prometo! ¡Mira lo que me dicen! ¡No puedo! Bueno David, buena No puede ser No mames No